Mi padre se alistó en la flota estelar porque creía en ella. Yo porque me retaron. Te alistaste para ver si estabas a su altura. Has pasado todo este tiempo tratando de ser tu padre. Y ahora te preguntas, ¿qué significa ser tú? No es raro, ¿sabe? Es fácil perderse en la inmensidad del espacio. Solo estás tú, tu nave, tu tripulación. ¿Quieres volver ahí fuera, eh? ¿Qué demonios es esto? Nos abordan. Abandonen la nave. Dios mío. Sé por qué están aquí. ¿Por qué todos estamos aquí? Nuestro capitán vendrá a buscarnos y la clemencia será el último de sus pensamientos. Cuento con ello. El miedo a la muerte es ilógico. El miedo a la muerte es lo que nos mantiene con vida. La unión no es vuestra fuerza, es vuestra debilidad. Creo que subestimas a la humanidad. ¡Agárrense fuerte! ¡Fuego a discreción! Dispare. Dispare. Perdona. ¿Le gusta ese sitio?